Diego Lainez ha jugado hoy el partido que debía jugar en el escenario que le demandaba el juego, además me explico, el derbi de Sevilla con todo lo pasional que representa por más que se siga jugando con estadio vacío, demandaba una gigantesca responsabilidad para el futbolista mexicano por quien Pellegrini optó desde el inicio y terminó jugando los 90 minutos. Y Lainez ha sido el protagonista del partido, probablemente el mejor de la cancha sin duda de su lado, del del Betis, el futbolista más destacado, más incisivo, que más buscó y que más desequilibró. Pero Lainez ha tenido la oportunidad para tratar de ganarse un lugar en el equipo de Pellegrini y creo que la ha sabido aprovechar el mexicano, le ha puesto desequilibrio al juego, ha encarado, ha buscado ser ese futbolista determinante, cierto que le ha faltado el gol suyo o producto de alguna de las jugadas que intentó y que fueron muchas en el partido, pero que no terminaron por encontrar el destino final que era el arco del Sevilla. Pero insisto, creo que hemos visto el mejor partido de Diego Lainez desde que está en el fútbol español con la camiseta del Betis y un partido que le debería de servir como una especie de parteaguas para empezar a plantear en la cabeza de Pellegrini la opción de tener que ser titular de aquí en adelante, por tanto ir teniendo muchos más minutos de los que tuvo en el primer tramo de la temporada en donde no pudo salir de ese rol de suplente, de tener poquitos minutos cuando decidía dárselos el técnico chileno. Así que Lainez arranca el 2021 por buen camino, ojalá esto lo lleve a eso, a ir ganando confianza de su técnico y minutos en cancha. Gracias por ver el video.